Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo, sé que llame primero, pa' vernos, los tomarnos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí, ay dime quién se olvida, el polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue, quién me va a ir, yo te voy a ir, tú llegas pa' ti, no te cogí, yo te cogí. Yo no te elegí, mi cama fue, quién me va a ir, yo te voy a ir, tú llegas pa' ti, no te cogí, yo te cogí. Me como una, me como tres, pero ninguna me nace como ex, yo no eres testigo, tú naciste pa' chingarte conmigo, quédate el güey que me entero, pero la madre fue como primero, la noche en el cielo, y tú y yo en el suelo. Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite, ahora ponte eso pa' mí, solo te pusiste, yo no me quité, yo te lo facilité, yo te lo hice, yo te lo hice, yo te lo hice, no te lo hice. Ahora como olvides la envenatera, te te despego pa' que te vienes, no sabes que es ti, la noche entera, eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami. Yo no te elegí, mi cama fue, quién me va a ir, yo te voy a ir, tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Yo no te elegí, mi cama fue, quién me va a ir, yo te voy a ir, tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo, quisiera confesarte que todavía tengo el video, el bellaqueo. Perdona que te llamando, es que estoy borracho, qué tal si no lo encontramos, yo te propongo, al mejor vuelva de tu vida, ya bien tocarte, qué pasa, solita y puede que pase. El weekend entero, enrolamos y fumamos primero, la noche en el cielo, y tu panty en el suelo, baby. Es bueno que te veo, de nuevo, mi cielo, sé que llame primero, pa' vernos, los tomarnos. Yo no te elegí, mi cama fue, quién me va a ir, yo te voy a ir, yo te voy a ir, tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Yo no te elegí, mi cama fue, quién me va a ir, yo te voy 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 a ir. Accent y Shave, sigan copiando papi, que esto a ustedes no les sale. ¡Gracias!